En cualquier caso, todas las cosas principales están cortadas Vamos a probar con la que tenemos más cerca Pero va a ser por la del casco antiguo ese Vamos a probar por aquí primero Que me han indicado que vaya a la caseta del perro O sea, que se pasaba por la caseta del perro Pero... Pero... A pesar de que yo ya tengo la pista de que es por ahí Vamos a investigar un poco más Vale Y mi investigación me recompensa con balas de pistola Soy buenísimo Mi investigación me recompensa con balas de pistola Ahora me gustaría tener la cámara hacia delante Ahí está Vale Creo que... Gracias a mi personalidad de mierda Vamos con 87 balas Y esto se supone que es tan difícil Vamos, bien Equipados Lo único que gasta una fabada Así que voy, joder En cualquier caso, me encanta este juego Pero el Senna Hill 1 no ha hecho bien 872 Como mi preferencia del juego de todo el tiempo No he jugado a nadie de ellos Así que... Porque José Reina Que está en el chat Pero... Estoy jugando... Estoy empezando la saga Así que espero... Espero... Eh... 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 For... Eh... He jugado como una hora Y... Y... Así que espero que el resto de la saga sea así Porque... Yo realmente disfruto de este tipo de juegos No me gusta los juegos de horror Pero me gusta los juegos de survival de horror Con algún tipo de investigación misteriosa Y... 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 No sé Yo siempre amaré San Ingeniero no sobre todas las cosas Ahm... Yo la primera vez que lo juego Y de momento Me está gustando lo que estoy viendo Sobre todo porque estoy pillando las balas Estoy pillando las balas Y yo tenía que ir... Vale Tenía que ir a la mitad de Acagemaidson He encontrado las balas Que se supone que no debería haber encontrado Porque... Se suponía que yo tenía que ir a la caseta del perro Es la pista que tengo ahora O sea que tengo que ir a Beware of Dog otra vez Pero en Beware of Dog no había ninguna forma de pasar Debe ser por aquí Ahm... Otra nota Un botiquín me lo llevo, sí Porque... Me voy a quedar sin... No, no me jodas El botiquín me va a costar la vida Vale Ah... ¿Cómo vamos? Estado en rojo O sea... Cura las heridas y se recupera bastante la salud Me ha salido rentable cambiar una... Una... O sea, una fabada por un botiquín Yo creo... Yo digo que sí Botiquín por real Ah... Voy a tirarme la fabada Pero... Solo por no morir y tal Pero... No me gusta tener tan pocas curaciones Ahora he cambiado una curación pequeña por una grande Ah... Voy a volver al bareto a guardar Voy a volver al bareto De hecho, debía haber guardado antes de curarme Voy a volver al bar a guardar Porque hemos pillado un montón de balas Hemos pillado un montón de cosas Y a pesar de que he malgastado la curación Ah... Pues si acaso muero Para poder investigar con... Guarda, guarda, sí Ah, tenía que haberlo hecho antes Para poder ir en rojo y demás Porque no sé si... Luego va a haber algún evento De cambio de personaje que me cure O me van a curar en algún sitio O sea, no sé si estoy desperdiciando las curaciones Es justo por el otro lado Vamos a guardar Ahora que he pillado un montón de vidas Qué buena idea Yo me hubiera olvidado Yo me... Me estaba olvidando ya de guardar Me estaba olvidando ya Hostia, qué velocidad, ¿no? Ahí te quedas, payaso Hostia, que vuelve ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? Aquí, bar ¿Quieres entrar? ¡Entra! ¡Entra! Vale No hay nada dentro, ¿no? Qué mierda de cámara Ok So... Let's... Let's escribir nota Bar Tiempo 50 Llevo 50 Y no he hecho una puta mierda todavía, ¿no? No está la poli Ok Vale Ahora Con... Con un... Con un cojón y medio de balas Ah... Con... No sé sumar 97 balas Y una tubería adicional Ahora me... Y un... Y un botiquín Me siento mejor Lo único que me... Me he quedado sin fuego, ¿verdad? Vamos a... Vamos a leer la nota de... Para que... Calle Levin Con la letra... Vale La caseta del perro En la calle Levin En la tubería Freeman Ah... No sé si estoy preparado Para usar la tubería Calle Levin Caseta del perro Calle Levin ¿Cuál es la puta calle? Espera Calle Levin Era... No sé qué he leído Espera Joder Lo voy a leer otra vez Calle Levin Caseta del perro Calle Levin Caseta del perro No sé por qué me ha salido Levin Ah... Ok So... Tenemos que ir a... Por aquí a la derecha Y luego a la izquierda Hasta el fondo Calle Levin Caseta del perro Vale Esa es mi única pista Por el momento Joder Yo quiero el puto mapa Dirección correcta No Dirección correcta ahora Sí Vale Por aquí Entonces Calle Levin Caseta del perro Tengo casi 100 balas Podría Permitirme disparar En algún momento Pero todavía no lo voy a hacer Que sé cómo van estas mierdas Vale Esta es la intersección Con la calle Levin No Es la siguiente a la izquierda La siguiente es la siguiente O sea Esta es La de Beware of Dog O sea que es la siguiente Y tengo pajarito Va a picar el chile Hijo de puta Ah... Es por aquí a la izquierda Espera Bookstore Con enemigo No me dejan pasar Fuck Corre Pío 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 ¿Cómo me piensan Hijo de puta? Ah... Vale ¿Esto es la calle Fini? O Fini O Levin Joder Macho Esta es la calle Levin Entonces caseta del perro Estaba jugando al escondite La niña Le voy a castigar Que flipas sin cena Aunque la cena soy yo Porque aquí había perritos Wow Wow Caseta del perro En la calle Fini Es esto La llave de la casa Estaba escondida En la caseta ¿Me la llevo? No No me la llevo La llave de la casa Estaba escondida En la caseta Vale Ahora ¿Cuál es la casa? Wow Wow Mira mi cizote de árbol Podría estar haciendo Todo el día Wow A ver tú Soplas bollas Dame el mapa Entonces la casa es ¿Cuál es la casa? Ahora hay que encontrar la casa ¿Dónde está la casa? No tengo ni idea Ah wow Va para el fondo Para que me pongan una X Necesito poner una X En la casilla de No hay X ¿Se puede continuar aquí infinitamente? Hola Quiero mi X Quiero mi X ¿Dónde estoy? Ah claro Si que tengo mi X Vale Gracias Vale Tengo que encontrar la casa Será una de estas casas Pero con tanto perro Va a investigar Las puertas de las casas Tu Tu perra madre O sea Tiene que ser alguna casa Que me invite a entrar ¿Será la casa Que estaba delante de la caseta? Vamos a buscar la caseta del perro Aunque ya no se ni donde estoy Ah vale Era la calle Levin O sea que esta intersección No es Llave de la O sea Bueno Tiene sentido que si está escondida La llave de la casa En la caseta del perro Sea La casa O sea La llave de Que está O sea Es como poner la llave Debajo del felpudo No se quienes usan el juicio El LATAM Seguro que no lo hacéis Y en España Tampoco Eh ¿Veis? Mi lógica de 300 de IQ Era Era obvio Pero Yo En otro momento Y cualquier otra persona Se hubiera tirado 300 años Investigando por todo el mapa Estoy viendo que tiene óxido Ah no Ya se lo que es Ah Se hubiera tirado 300 años Buscando que casa es Pero mi inteligencia El superior dice Si se me molesta En esconder la llave En la caseta del perro ¿No será De la misma casa? Has usado Llave de la casa Ok Gracias Eso sí Me ha hecho Me ha hecho pupita A un perrito ¿Cómo estoy? Naranjita Ok Vamos a coger el botiquín ¿Un botiquín me lo llevo? No Comete esta planta Como en Resident Evil Prefiero comer plantas Eso que sobresale Es algo Y vibra el mando Y jajaja El juego está adelantado a su tiempo Ese jajaja Me ha parecido Un jajaja Spoiler Mr. Sevilón Juego así Y lo peor de todo Es que siempre se me monta El germeno jugando al FIFA No es broma Eso que sobresale Espera Vamos a hacerlo bien ¿Es una puta planta? ¿O es una mantis zombie? Con las antenitas haciendo No Vale, no Es una planta Y esas son balas Tío Voy a acabar con Ahora te sale el gigante Sobre por la ventana ¿Qué dices? Guardar Victoria, gente Pero bueno Iba a decir No guardo todavía Barbar, barbar, bar Caseta Me vibra el mando Con el poder de las balas Gente Voy a abrir Una tienda de balas La planta Qué miedo Yo creía que era una mantis Que me iba a picar Una hora de juego Y no he hecho nada Un televisor No funciona No abre electricidad Cojonudo No hay nada raro Eso parece una urna Funeraria Todo zombie Nada raro Espera Voy a investigar otra vez Porque Igual Nada raro Vale Voy a guardar Después de pillar Todas las balas Porque aquí Va a haber Algún Coso ¿Cuántas balas tengo? Porque de curaciones Iré como a la mierda Me voy a tener que tirar Un botiquín pronto Porque no me queda Favada Pero de balas Voy a abrir Una puta tienda de armas Porque soy buenísimo O sea Ciento No sé sumar 27 balas Me duele la cabeza Vale Vamos a guardar Vamos a guardar Que de balas Vamos Luego seguro Que hay escopeta O motosierra O algo así Y no uso las balas Pero bueno Ya me dieron ganas De jugarlo nuevamente Parece una casa normal Limpisita Si ya veo Ya veo Ya veo Vale Vamos a ignorar La puerta Que me estoy dejando Atrás Por el momento No me gusta nada Esta cámara Vamos a tomarnos Este café He visto una Favada Quiero la Favada Un mapa Llaves para el Eclipse What Hay algo escrito En el mapa De la pared Llaves para el Eclipse En la calle Mateson Con la avenida Con la calle Fini Una flecha Como diciendo Huye Lo he copiado En mi mapa Ok Y ahora es cuando Sabe el screamer Pilla la Favada Favada Me la llevo Si Espera Y quiero Comerte la Cazuela Ahí Me estoy dejando Dos puertas Ya Nada que investigar Por aquí Abre la nevera En la nevera Hay un bicho El frigorífico Está vacío No me lo creo Hay un bicho Fijo O sea Es un clásico Que haya un bicho En la nevera Se va a abrir Ahora No Vale Tenemos una puerta Aquí Y otra puerta No hay nada Y otra puerta Al fondo Voy a guardar Porque he pillado Una Favada Me lo malo Que guarda Jodidamente rápido Vale Entonces Que abra la puerta Número uno Los traumas Tengo que buscar Una versión Nopal Recordadme Que al final Del juego Pregunte La diferencia Entre la versión Nopal Y la pal Porque es más difícil Vale Esto si me lo podéis decir Es más difícil La versión Nopal Te ha cerrado Ok Y ponía La llave está En What La llave está En no sé qué Si es más difícil La versión Nopal Debería estar jugando La versión Nopal Es por la censura Ah Por censura Ok Vale Entonces me molesta Un poco menos Si hay más dificultad Sería Decía que la pal No tiene censura Ok 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 Pues Debería al menos Probarlo Debería al menos Probarlo Vale Tengo las flechas Esas nuevas Pero no me sale Pero no me sale Lo que estaba escrito Quiero volver a leerlo Porque no me acuerdo ¿Qué haces tú? Llaves para el eclipse Llaves para el eclipse En la tienda de conveniencia 8 Ok Y ahora es cuando Me comen Hay tres candados Llaves para el eclipse Tres candados Y otra puerta cerrada Atrás Vale O sea que Me están diciendo Que necesito Decía que estaba Cerrado Ok Ah Ah que la pal No tiene censura Pues yo creo que Tengo la versión Pal Me parece No sé No tengo ni puta idea Ah Vale Entonces ya hemos acabado Por aquí ¿No? Aquí está el botiquín No había nada Well it's not spoiler But the pal version is Ok Ok Vale No tengo ni puta idea De lo que estamos hablando Ese hijo Ah ok Es que Estaría por arriba Así que Hostia Espérate Así que por eso Quizá no lo leí Vale Entonces necesito tres llaves Y me han dado la pista De donde puede estar una ¿No? O sea que Tengo una tienda de armas Encima Tengo más botiquines Que Que yo que sé Y me han indicado Una flecha roja Y que vaya O sea tengo que atravesar Por la Queen Barger esa Y luego ir para la derecha O sea vamos a ir a la calle Maidson esta Por aquí creo Vamos a ir por abajo A la primera A la izquierda Y hasta el fondo Ok Es que Seguramente No lo haya leído ¿Por aquí? No Ok Entonces Todavía no Vale Es hasta la izquierda Por aquí De momento No parece tan complicado El juego Como me puedo esquivar Como tengo espacio Para esquivar y demás Eso sí Me he chutado ya dos fabados O sea Me he metido dos curaciones Pero solo he gastado Las ocho balas del principio Sin querer casi Porque era casi obligatorio Está buenísima la actualización Del mapa Eso parece Sí Sí Porque nos indican O sea Va pintando en el mapa Y así no te pierdes No es como si Te dejaran Tuvieras que volver Por si se te olvida algo Y demás A investigar todo Y demás Vale Parece que Nos indica que atravesamos Por aquí En la Queen's Barger Esta Vamos a perder Primero al enemigo Me dejan pasar por aquí No Era un poquito más adelante Por aquí No ¿Qué dices? Hay dos Estoy mirando a ver si hay varas En plan En las casetillas Y demás Ah, espera Se puede atravesar todo Ok Necesito mirar una de las intersecciones Que he visto Medio sospechosa Oh Ahí lo puedo rajar con la tuve Con Ok Esto quería Bar Storage O sea Que estoy en el almacén del bar Eso me huele a fabada En un bar Tienen que tener Fab Hay Hostias No lo sabía Pero tienen fabada En el bar Estaba clarísimo Y tienen Llave del leñador O sea Que esta es la primera Llave de las que No, cójela No he recordado Que se ponen a caminar Son bichos que miedo Ah Nos podría pegar con la tubería Y no gastar balas Pero Bueno A ver Puedo no pegarles a tol Y así no arriesgo balas Ni arriesgo vida Ni arriesgo nada Pero Voy bien de balas Yo creo No he gastado nada Es la cabeza de un perro Ok Que guapo Han jugado al baloncesto Con la cabeza del perro 10 de 10 10 de 10 O sea Goti Goti Que turbio Que rico Han jugado al baloncesto Con la cabeza del perro Goti 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 Total Yo si tuviera perro No Cualquiera que maltrate A los animales Es un subhumano Y merece la muerte Pero como es un juego de zombies Si son animales zombie Si que Apoyo el maltrato animal Porque son animales zombie Y te comen Más fabadas por aquí Hablando de fabadas Me estoy cagando Que flipas No joke además Pero como me vaya a cagar ahora Van a ser 10 o 15 minutitos De Pantalla de carga Que flipas Es que Ver la cabeza del perro Me ha dado Vale Por aquí no se puede pasar Seguro que fue Sherry Hostia Sherry No me recuerdo esa Sherry Todavía tengo Memorias de Vietnam De Sherry Siendo No se puede pasar por OOF Vale Pues hemos pillado una fabada Y una buena llave Parece que hemos pillado Una de las tres llaves Que necesitamos Para los candados esos O sea Que me quedan dos Lo de la calle Elroy Antes era una X Y ahora es una X Con un círculo Así que quizá Hay algo por ahí Mi hija Que está más cadáver Que yo que sé Está en la escuela primaria Que ha pasado por arte de magia Porque ella Sabe volar Con el poder de la Amistad Ha volado por las X Y ha dicho Me voy a la escuela Porque sí Y todo eso lo ha hecho En cinco minutos Bueno Estuvo inconsciente Pero Que sí Que sabe volar ¿Cómo se llama? Sherry? Espera No Era No me acuerdo Hija del protagonista Soy malísimo con los nombres Este se llama protagonista Pues hija del protagonista Sabe volar Y hacer cosas ¿Cómo se llamaba La waifu policía? Policía Policía No Era Sibyl Y Sibyl Y chedil Eso De Sibyl Sí que me he acordado Fíjate Lo que es la memoria Lo que es la memoria Aves a una Una poli Waifu Y te acuerdas del nombre Ok Por cierto Ahora que me fijo El chat está como demasiado pequeño No se va a oír una puto mierda Por ahí Así que vamos a Oh No me deja Oh ¿Qué dices? No me deja No me deja Usar el ratón ¿Dónde está mi ratón? No me deja usarlo Fuera de coñas ¿Qué dices? ¿Dónde está mi ratón? ¿What? Estoy en el administrador de terribles Y no me deja usar Ahora Ha tardado en aparecer el ratón Ha tardado en aparecer el ratón Va a ser el chat un poquito más grande Para que se pueda leer bien nuevo En el coso Ah Era Cheryl En la película Salon ¿What? Ah No, no me acuerdo de la peli Sé que vi una de las Espera Que tengo un pajarito Sé que vi una de las pelis Pero No me acuerdo Vale Lo malo es que Iba Iba a preguntar El chat ¿Por dónde Queréis que vaya primero? ¿Derecha o pa'lante? Pero el chat Se ha pasado el juego Así que Voy a ir derecha primero Porque parece lo menos principal Pa'lante Sí Porque derecha va a estar cortado Y ya está Simplemente era El circulito ese Como que hemos estado en la casa O algo Espera ¿Eso qué coño era? ¿Esto algo en el suelo? Ah Un poste de estos dos Estos chungos No puedo entrar en ninguna otra casa ¿No? En plan Para pillar colas No va a ser que ¿Qué haces? Pallaso Que se cae y todo No me habrán quitado vida Por esa mierda ¿No? Dime que aquí no hay Nada Nada más que un pajarito Y absolutamente nada Ok Vale Pues voy a ir Voy a ir derecha Como había cambiado el coso Digo igual Igual hay coso por ahí Daño por caído Te he dejado en rojo No me javas Vale Digo Como se haya raspado Me he raspado la rodilla Necesito un botiquín entero Me cagarían toda Su puta madre O sea Me echo pupita En la piernita Necesito una curación Necesito una bendita Para la pupita De mi rodillita Y mientras la otra Volando Atravesando las X Y diciendo Mi padre es un puto loser Lleva aquí Dos horas dando vueltas Ahorrando balas de pist... ¿What? De pistola Me voy a tener que chupar una fagoda Una bendita y un besito Un besito y una fagodita Me va entrando... Todavía estoy en naranjita Ahora estoy hablando En diminutivo Como un subnormal Esto es nada ¡Ah! Balas De pistola Este es el coche de la poli Claro que sí, campeón ¿Puedo investigar el coche de la poli? ¡Ah! No me comas No me comas Por investigar el coche de la poli Me han picado el chile F Nunca me canso de ese vídeo Ah... Ok Ahora sí que me tengo que chutar una fagoda ¿No? Ahora sí me tengo que chutar una fagoda El coleccionista de balas Tenemos ya Ah... Soy muy malo sumando Ah... Nunca aprobé la escuela primaria La primera sí La secundaria no Ah... Bueno, sí La aprobé después Pero muy tarde Ah... 142 En realidad hacer cálculo mental es muy fuerte Pero bueno Gané un torneo Un concurso de cálculo mental En el instituto Ah... Pero estoy mayor ya Estoy mayor Este paso más rápido Aparte hay una regla No sé quién decía esto Que hay una regla Que no se pueden hacer matemáticas en el stream Porque siempre te van a salir mal No me voy a... No me estoy curando Porque Porque Prefiero guardar antes Y al final me voy a morir Ahí había otro perro Y las llaves Ah... He pillado una He pillado una Aquí no he estado nunca Me voy a curar Porque Es que estoy gastando Demasiadas curaciones Pero bueno A ver Tengo Dos botiquines Dos fabadas Y 150 balas Digo yo Que por chutarme Otra fabada Es que me gustaría curar Pero tampoco voy a arriesgar Todo el avance Y la fabada No me cura una mierda Encima Hay tres candados ¿No? Sí Me faltan dos chaves Supongo Me gustaría investigar La máquina de fuera Estoy en la tienda de conveniencia Y La flecha era otra X Ok Supongo Mi mejor opción Es investigar esto Si me sale algo aquí Sí que voy a disparar Porque no hay mucho espacio Oh ¿Dónde se meció? Me está serviendo No me está indicando Que hay muchos peligros Y mucha fabada Tiene que haber fabada Eh Os juro que no lo sabía Y he dicho Tiene que haber fabada Mucha fabada Una fabada Dos fabadas ¿Soy buenísimo o no? Mi instinto es brutal Digo Es una tienda de fabada Tiene que haber fabada Una fabada Dos fabadas O sea Me ha salido Me ha salido la fabada Por el precio de Una fabada Y me han regalado Dos Estoy amasando Curación De Y para guardar Y un botiquín ¿Qué es esto? O sea Este juego está en modo fácil Gente Esto está en puto modo fácil Yo pensé que habría más balas Hay Dos fabadas Y un botiquín Esto está en modo fácil ¿No? Me confundió o algo No me puedo creer Que en un survival horror Haya tantísimos recursos O sea ¿Cuántas veces me he curado? Ya Van cuatro curaciones Creo que he gastado Tengo tres fabadas Tres botiquines Y 142 balas ¿Qué dices? O sea Y esto es tan difícil No me lo creo Lo que no se encuentra Corriendo en zigzag Pero no me lo creo O sea ¿Qué dices? No recuerdo si he guardado Soy demasiado Tengo Alzheimer Sí Sí que me he guardado Sí Ah Pues si acaso Ah ¿No habrá alguna llave En alguna estantería o algo? No tiene pinta Ok O sea Me puedo abrir Esta tienda Ahora mismo Que está abandonada Digo que es mía Espera Vamos a registrar la caja Espera Espera Esto no Mirando ¿Y esto algo que brilló? No Voy a abrir la caja registrada A ver si salimos de aquí Con pastilla O algo O con una llave De candado Nada No pasa que es exceso Pero ¿Por qué un nuevo 6 cada vez? Ah Porque Sí Porque Como me puedo morir En cualquier momento Y demás Ah Y En este caso Porque no sabía Que Si había guardado Y porque había cogido Objetos después de guardar Así Si me muero No tengo que volver a pillarlos Había otra fogada Me estaba dejando No tengo que volver a pillarlos Ah Y no tardo tampoco Mucho en guardar Ah Y Si Y cada cierto tiempo Pues Guardar para no perder Todo el avance Porque estamos en difícil No sé en qué momento Recuerda que en mi primera partida No sé en qué momento Me van a matar O lo que sea Así que No, no Que estás creando Ah, vale Eso Ah Por si Como luego Muchas veces Quiero volver a rejugar partes O Reinvestigar partes Después de pasarme el juego O Por ejemplo Ah Quiero editar alguna cosa Para Youtube Alguna cosa extra O hablar de alguna movida Ah Dejo Un save state En cada parte Y así Si Quiero hacer un vídeo Por ejemplo Ah Vendetta habla De la saga Silent Hill Entonces puedo volver Grabar algunos cortes Y demás Eh Grabar enemigos Grabar cualquier cosa O sea Como Es que soy Youtuber Entonces Como nunca sé Qué contenido voy a necesitar O si estoy haciendo Por ejemplo Un vídeo Top Yo no hago tops Todavía Top De los 10 juegos De survival horror Que más me gustan Uno Silent Hill Y digo Pues voy a grabar Algunas tomas Por aquí No sé qué Y pues eso Ah Siempre tengo muchos saves De todos los juegos Que me voy pasando Por si necesito Grabar algo Ah Es una muy buena pregunta De hecho Es una muy buena pregunta Yo creía que Que te referías a Porque grabas siempre No hace falta grabar siempre Entonces Ya Eso era Otra cosa El caso es que tengo más curación Que yo que sé Y quiero investigar la máquina Que hay al fondo Pero me va a costar un mordisco Investigar esto Vale No parece que Que hubiera nada Entonces Ya he investigado Las flechas Y no parecía Haber ninguna otra llave Me faltan dos llaves No me dejan entrar aquí Me faltan dos llaves Y de hecho Si alguien ¿Se puede pasar? ¿Por qué? He oído como una Puerta de estas Si alguien necesita De algún juego Que me haya pasado Necesita grabar algo Le paso mis saves Y también O sea Si alguien es youtuber Por aquí Me he intentado Pero el carro de policía Uyste Pero lo investigué ¿No? De todas formas El gomo Eso no me lo digas Si hay algo En el carro de policía Es un spoiler De cojones Si De hecho Sería ban Pero el gomo Me cae bien Así que no le voy a banear Pero esas cosas No me las digas Esas cosas No me las digas De hecho No sé Donde está el carro de policía Aquí al fondo Esas cosas No me las digas Porque ahora sé Que ahí habría algo Aparte de las balas Sé que estuve Medio intentando A ver Me hubiera perdido Pero es que literal Lo viste Si Probablemente Me hubiera perdido Durante horas Así que ese spoiler Me va a ayudar a avanzar Pero Va a encontrar mi política Así que esas cosas No las digáis Vale Estoy al fondo Literal lucha De todo Claro Porque no quiero gastar balas Mira aquí Vale Hay algo en el maletero Gracias por el spoiler Pero no lo vuelvas a hacer O te meto Total Que me cae bien Pero Tengo que ser Consecuente Con mis propias normas Así que Vamos a matar A este bicho O no O no Vamos a hacerlo bien Espera Me he perdido ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche?